Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar la lectura con una canalización de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a continuar con nuestra tirada general para luego concluir con la tirada más importante, la tirada de la conclusión. No te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti y luego te digo en qué consiste. Bueno, este es el siguiente mensaje. Debido a tu gran sensibilidad, tú has absorbido energía tóxica, energía discordante de otras personas. Estas últimas pueden también purificar y elevar la energía de otras personas. Puedes elevar la energía de tu domicilio, de tu lugar de trabajo. Después de haber sido purificado, también puedes pedir a tus ángeles que te protejan de cualquier nueva intrusión. Este proceder, llamado instalación del escudo energético, debe ser repetido una y otra vez cada día. Pide al arcángel Miguel que te corte los vínculos que te unen a cualquier persona o a cualquier bien indeseable que tú poseas. Puedes evitar las sustancias, las relaciones y los entornos nocivos o tóxicos. Respeta tu propia sensibilidad. Procura, tanto como te sea posible, ver la vida por el lado bueno, con el fin de no contaminar tu energía. Tú vas a ser curado y ahora deseas también que los demás disfruten de tu vitalidad y de tu energía. Sentirás respaldo en tus esfuerzos para realizar los cambios de vida necesarios que necesitas para continuar curándote a ti mismo y para curar a los demás. Libérate de tus miedos, de las traches de espíritu que están obstaculizando el pleno desarrollo del milagro de tu curación. Bueno, pues este ha sido el mensaje de tus ángeles para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar con tu lectura. Tú vas a tener que próximamente estar con gente o en un evento o en algún sitio. Tú vas a estar haciendo alguna demostración o haciendo algún tipo de conferencia, pero vas a estar rodeado como de gente, de público que te tiene que escuchar porque tienes que hablar para un grupo de gente, o dar instrucciones o llevas gente en algún grupo, en alguna actividad que tú tienes que exponerle los pasos o los siguientes pasos que hay que ir dando. Esto para ti es un logro importante, es como que vas a ir escalando en posiciones o dentro de la actividad que estás haciendo, dentro de una empresa, también puede ser un proyecto que tú estés llevando por tu cuenta adelante, y vas a estar cada vez más involucrado con ese proyecto y con esas personas, porque hay como muchas personas a tu alrededor. También aquí ahora mismo las cartas nos hablan de dinero, de una temporada que va a ser buena para ti económicamente, porque es como que nos llega dinero, o bien hay personas que se acercan a ti para saldar una deuda porque te deben dinero, o algún atraso que tú vas a recibir ya que ha pasado mucho tiempo y no te llegaba. El caso es que es como que personas también llegan a ti a traerte dinero por el motivo que sea, cada uno estará viviendo una experiencia completamente diferente. Aquí algunos vais a tener que formaros en alguna disciplina, o vais a tener que asistir a algunas clases para poneros al día de algún tema, o vais a asistir a clase para sacaros una formación, una titulación, algo. Pero aquí sale como muy marcado el que vais a asistir a algún tipo de formación, a alguna clase. Tenéis que ir a clase para formaros sobre algo que necesitáis. O sacaros una titulación, o sacaros un grado, en fin, algo. Muchos, os llega un trabajo, os llega un trabajo, pero puede que no sea el trabajo que a ti te gustaría hacer, o por lo que te van a pagar, no te agrada este tipo de trabajo. No te importe. También hay que decir que este trabajo es temporal, que no es un trabajo fijo ni duradero. Pero no te importe, no te importe. Porque aparte este regalo viene, digo, perdón, este trabajo viene escondido con un regalo, con una bendición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que este trabajo te va a permitir luego dar el salto a otra cosa mucho mejor. Porque vas a tener contactos nuevos, porque vas a conocer gente. Te va a permitir coger experiencia en un sector que ahora no la tienes o que desconoces. El caso es que este trabajo viene con bendición. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Vais a teneros que poner al día con algunos pagos, con algunas cuentas, con algo atrasado que ya no se puede seguir retrasando. Es como que la gente os lo va a reclamar mucho, va a llegar, os lo va a pedir y tienes que ponerte al día con los pagos. Sobre todo porque no llevas, digamos, un equilibrio con tus cuentas. Aquí nos habla de que las cuentas no las llevas al día, que todo tiene que estar apuntado, que todo tiene que estar escrito para saber por dónde vas. Muchos tenéis negocio y este negocio puede llegar a ser un desastre solo por el hecho de no tener las cuentas al día. No sirve de que en tu cabeza digas, hoy he cobrado esto, mañana pago lo otro. No, no. Acude a un profesional. Si necesitas una persona que te lleve las cuentas porque no es, hoy he hecho cuatro y he gastado dos. No, no, no. Esas no son las cuentas. No son las cuentas. Hay un dicho que también se dice, cuanto más vendo, más pierdo. Reflexionar sobre esto. Importantísimo. Es que aquí las cartas es que nos salen que mires a fondo con lupa y que lleves tus libros de contabilidad, que lleves, aunque sea una contabilidad doméstica. Pero te habla la importancia de los apuntes, de apuntarlo, de escribirlo para saber dónde te encuentras y qué es lo que está pasando y dónde se está yendo el dinero. Porque a veces tenemos unos pequeñitos gastos que no nos damos ni cuenta y al final de mes supone un disgusto esos pequeñitos gastos. Bueno, aquí las cartas posiblemente nos están hablando de un amor que llega a tu vida, punto uno, y también llega a tu vida una asociación. Una asociación con otras personas vas a empezar o un nuevo proyecto o un pequeño negocio que tú pongas por tu cuenta. Pero vamos a ir con cuidadito, porque en el camino puede haber personas que estén un poco malintencionadas. Vas a tener que trabajar mucho y esforzarte mucho para conseguir sacar el negocio o el proyecto adelante. Pero se van a ir abriendo puertas, se van a ir abriendo puertas, pero siempre cuidado con las personas que te van a rodear. Te dicen que pienses cualquier movimiento, que vayas a hacer cualquier cosa, que la medites y la pienses mucho antes. Y si tienes que consultar con algún profesional, consulta con un profesional. Si tú no sabes organizar, si tú no sabes hacer, déjalo en manos de profesionales, pero medita y piensa las cosas antes de decidirte hacer nada. Seguimos. Vamos a ver. Algunos sueños que tú tenías, es como que esos sueños no se están cumpliendo o en parte se te han venido abajo. Sueños de cosas que tú querías tener o pensabas hacer. Y es como que no se llegan a concretar. Vamos a ver. Aquí posiblemente los que estéis en una relación de pareja, haya alguna complicación con tu pareja. O porque le guste la diversión, o porque le guste vivir muy bien. O porque sea una persona gastosa, que le gusta el lujo, que le gusta aparentar, que le gusta salir. Hay alguna especie de adicción, que esto es como que te impide hacer planes en conjunto. Es como que no hacéis planes en conjunto. Bueno, aquí sale como que tú te vas a ir a algún sitio. Como que tú vas a hacer una salida, como que tú te vas a alguna parte. La carta de las decisiones te está saliendo, que tú tienes que decidir y que aquí hay un viaje. Tú de momento vas a poner como tierra de por medio, antes de cortar con esto, de cortar con la situación, de cortar con tu relación. Tú vas a poner como tierra de por medio. Te vas a marchar a alguna parte, a algún sitio. Yo es como que tú vas, hay una partida, como que tú te marchas. Como que tú te marchas. La relación aquí sale que no hay continuidad. Nos sale un final de la relación. Pero todo es muy relativo. A veces si luchamos por las cosas, puede que cambiemos el rumbo de la situación. Pero aquí sale como que la relación no tiene continuidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Aquí me está saliendo como que tú te has metido como la boca del lobo. Como se suele decir, te has metido en un sitio donde te va a costar salir o te está costando salir. Para algunos puede que estés en una situación de familia, en una situación de trabajo complicada. Y es como que tienes un laberinto en tu cabeza. Tienes unos momentos que no encuentras la salida. Esto posiblemente sea para las personas que estéis solos, que no tengáis una relación. Aquí nos sale que en esta relación, en esta situación, no, perdón, en esta relación no. En esta situación que tú estás viviendo, esto toca a fondo. O sea, no puedes mantener esta situación. Cada uno estará viviendo su propia situación personal. Pero aquí es como que te dicen que toma decisiones. No sigas donde estás. No te quedes ahí. Busca otras opciones porque las hay. Corta. Corta con lo que no te hace bien, con lo que te está haciendo daño. Puede ser que sea una situación dentro de tu familia, dentro de tu casa. Porque aquí sale como que tienes que cortar con una situación familiar o algo que está pasando en la familia. Tú vas a partir, vas a ir a un sitio, te vas a ir a un lugar donde ya has estado anteriormente. A ver, aquí las cartas nos hablan de precaución, cuidado. Porque has podido sufrir o un engaño o un robo, una persona conocida tuya, has podido sufrir un robo. O alguien que entra en tu casa y te ha quitado algo. O pierdes algo, pierdes un objeto o pierdes dinero. Así que cuidado con esto. Toma de decisiones aquí también con la situación que te está martirizando. Con la situación que te está martirizando. Aquí llega el amor. Llega el amor, pero cuidado. No es dentro de poco, no es dentro de poco, para nada. Aquí me están diciendo las cartas que toma de decisiones. Toma de decisiones porque habrá como dos personas en las que tú tengas que tomar una decisión. Aquí nos habla de una amistad. De alguien que a ti te gusta y esa persona tú no sabes si tú le gustas. Es como una amistad, ¿no? O a esa persona tú le estás gustando y esa persona está ahí y quiere algo más contigo. También posiblemente pueda ser alguien de que tú hayas tenido una relación anterior. Pero aquí no sale como relación anterior. Sale como, más bien como una amistad. Como que tú no has tenido una relación anterior con esa persona, pero es alguien que sí conoces. Es alguien que conoces. Y una persona nueva que llega a tu vida. Por eso te hablan de toma de decisiones. No te va a faltar el dinero, ¿eh? Aquí salen momentos económicos muy buenos para ti. Te sale la suerte, la carta de la suerte y la carta del éxito. En tu vida personal, ¿eh? Bueno, pues toma de decisiones. Sí, porque hay dos personas. Va a haber dos personas y tú tendrás que tomar una decisión. Las cartas tampoco se están pronunciando. Vamos a ver. Lo que sí te sale es que va a ser una relación duradera. Eso sí que ha salido. No se pronuncian las cartas, nada más que te llega. Momentos de felicidad en el amor. Deja que las cosas fluyan y tu intuición nunca te va a engañar. Nunca, nunca te engaña. ¿Verdad que no? Es así. Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Bueno, y ahora antes de terminar, comentaros que en las pantallas finales y en los comentarios siempre os dejo el enlace de un vídeo muy bueno que es de los decretos. Os enseño que es un decreto. Os enseño a decretar que hay decretos y unos decretos muy poderosos para que atraigáis a vuestra vida el amor, para que atraigáis la prosperidad, la abundancia. Y se quede siempre con vosotros. Hacerlo, porque es algo muy poderoso. Este vídeo de los decretos, hacerlo, no cuesta nada, es gratis. Bueno, y ahora sí que os quiero comentar lo que os dije al principio que tenía una sorpresa. La sorpresa es la siguiente. Tengo un regalo para ti que es una tirada, una lectura personal conmigo totalmente gratis. Es un regalo que yo hago, es una contribución de alguna forma a todas las personas que me estáis apoyando en el canal. Es algo que yo también me siento que tengo que dar mi parte también, ¿no? Así que, ¿qué tienes que hacer para participar? Es muy fácil para participar, solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, puede ser que ahora sea el momento de suscribirte. Bueno, pues si te has suscrito al canal, también me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso, ya estarías participando de esta lectura totalmente gratis, que es un regalo que yo hago para ti. ¿Quién sabe por qué no puedes ser tú? Participa, es gratis. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. La persona ganadora siempre está, siempre la pongo y podéis verlo. La persona que ha sido ganadora de esta lectura está en la pestaña de comunidad. Ahí está publicada la persona que ganó su lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz.